Bueno, gracias a todos los colegios que asistieron y bueno, nada, un trabajo en conjunto con la Dirección de Cultura que está haciendo toda esta movida de la Semana de la Memoria, así que bueno. Lourdes Ibarra, estuviste participando también hoy, ¿qué pudiste percibir del público y también comentarnos sobre qué se trató la obra? Bueno, súper interesante, un público de adolescentes que por ahí no nos había pasado. Experimentar esto de que jóvenes puedan apreciar con tanto interés una obra que por ahí para muchos puede resultar densa. La verdad que fue bastante conmovedor, la escucharon callados y atentos toda la función. Y bueno, y hablo un poco de esto, de la historia de La Noche Más Larga de Jujuy, que fue el apagón de Ledesma. Y bueno, poder contar una de las tantas historias que quedaron invisibilizadas en esta que consideramos la semana más trágica de Jujuy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!